Y en Guatemala está la CICIC, y en Honduras viene la nueva Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Esperaría lo mismo en El Salvador? ¿Una comisión también para trabajar este tema? Mira, los salvadoreños están considerando varias posibilidades. Yo creo que su prioridad en este momento es enfrentar la violencia. Porque la guerra que las pandillas han lanzado entre pandillas y contra el gobierno es algo horrible. Y tenemos que mostrar nuestro apoyo al Estado y las instituciones policiales en El Salvador para enfrentar ese tipo de asalto. Pero cada país, en entender sus problemas, tiene que buscar soluciones que son propias. El éxito de CICIC es que era una solución guatemalteca, un problema guatemalteca. De la misma manera, Honduras está tratando de buscar una solución que es hondureño, y El Salvador va a buscar una solución que es salvadoreña. Pero al mismo tiempo, ellos deben compartir sus ideas, compartir sus experiencias, y determinar qué ha funcionado y qué podría funcionar en cada país. 1982 a 1984, Thomas Shannon tuvo la oportunidad de vivir en Guatemala. 84-86. 84-86? Sí. Ok, 84-86. Tuvo la oportunidad. O sea, durante el cambio entre el gobierno militar y el gobierno elegido y democrático. Los problemas en Guatemala han cambiado, siguen siendo los mismos, se han abordado de buena manera. ¿Cuál es la diferencia de una Guatemala del 86 a una Guatemala actual? Es una excelente pregunta. Mira, para nosotros los 80 eran años de guerra aquí en Centroamérica. Los 90 eran años de paz, o sea, los acuerdos de paz, y de construir gobiernos civiles y instituciones democráticas. La primera década de este milenio era la década de acuerdos de libre comercio y la construcción del sistema de integración en Centroamérica con un enfoque en la integración de mercados. Y en la década en que estamos viviendo ahorita, las instituciones democráticas, economías de mercado y integración regional están bajo un asalto de la crimen organizado, traficantes de drogas y pandillas. Y los países de Centroamérica, pero especialmente países como Guatemala, están enfrentando eso con coraje, pero necesitan ayuda. Y por eso estamos trabajando en el área de la Alianza para la Prosperidad, porque nosotros queremos mostrar claramente que hay un modelo de desarrollo que es democrático y que la democracia y los mercados y la integración regional pueden enfrentar los desafíos que Centroamérica enfrenta en este momento y pueden construir sociedades prósperas y que viven en paz. Y este es el gran cambio es el desarrollo institucional, social, económico y la construcción de instituciones regionales y la globalización de Centroamérica, no solamente por el movimiento de guatemaltecos y otros centroamericanos hacia los Estados Unidos, pero la manera en que Guatemala ha buscado inversión en Europa y en Asia y buscado mercados en otras partes. Entonces, el Guatemala de hoy es muy diferente que el Guatemala de 84. Es un Guatemala que ha logrado mucho, que ha enfrentado grandes desafíos políticos, económicos y sociales y sigue enfrentando estos desafíos, pero lo hace con coraje y lo hace con propósito y para nosotros este es muy alentador. Por supuesto. ¿Qué esperarían del próximo presidente de Guatemala desde los Estados Unidos? ¿Qué esperarían desde los Estados Unidos del próximo presidente de Guatemala? Mira, generalmente en elecciones los candidatos ofrecen programas y tratan de convencer a los votantes, los ciudadanos, que ellos deben apoyar su programa o su plan. En esta elección, tal vez por la primera vez, es el pueblo que tiene el plan, es el pueblo que tiene el programa, que es la lucha contra la corrupción y la construcción de instituciones gubernamentales que son limpias y eficaces. Entonces, es el trabajo del candidato ganar la confianza del pueblo y indicar que él o ella es el mejor o la mejor para cumplir con el deseo del pueblo. Este es algo inédito aquí en Guatemala durante sus tiempos de democracia. Y para mí es algo que ofrece mucho, porque la democracia realmente está siendo redefinida aquí en Guatemala. O sea, la estructura de la Constitución es una democracia representativa, pero es la misma gente que está representándose y son los candidatos que tienen que responder. La última vez que usted platicó con el expresidente Topérez Molina, entiendo que fue en la Cumbre de las Américas en Panamá, ¿no? Y usted me corrige si yo estoy equivocado. No, yo no participé en la Cumbre de las Américas. ¿Y dónde fue la última vez que? Fue en julio, aquí. ¿En julio? Cuando yo vine en julio, fuimos a Puerto Barrios para una reunión de alcaldes alrededor del tema de jóvenes a riesgo. ¿Y alguna vez le pasó por la mente de que estaba platicando con una persona que iba a ser señalada en su futuro de corrupción y que iba a ser parte de estos cambios políticos que están viviendo en nuestro país? Pues, la presidencia, el presidente en ese momento, sí estaban pasando por momentos difíciles en términos de percepciones públicas y vimos una baja dramática en su popularidad, pero en este momento yo no anticipé lo que ocurrió, pero muestra la velocidad de cambio en una democracia. Él señaló en esta entrevista que le hace este medio CNN, señala que Joe Biden, en su venida a Guatemala, le impuso el que la CICIC se quedara en nuestro país. ¿Qué opina acerca de esto? Pues, es una decisión guatemalteca, es una posición tomada por su gobierno. Y, claro, nosotros teníamos nuestros intereses, o sea, después de ver el excelente trabajo de CICIC y el excelente trabajo de Iván Velázquez, de nuestro punto de vista, el dinero que nosotros habíamos invertido en CICIC era evaluado como una excelente inversión y algo que estaba ayudando a instituciones guatemaltecas a funcionarse como deben funcionar. Entonces, de nuestro punto de vista, CICIC nunca fue impuesto y realmente fue una decisión tomada por instituciones guatemaltecas respondiendo a una exigencia popular. Para finalizar la entrevista, ¿cuál es el mayor reto que debe enfrentar Guatemala y cuál es el reto que inmediatamente debe afrontar Guatemala según el punto de vista de los Estados Unidos? Pues, primero, el pueblo guatemalteco, especialmente la sociedad civil, en toda su diversidad y en sus diferentes formas de organización, ha logrado algo importante. El pueblo guatemalteco debe ser muy orgulloso de eso. Pero al mismo momento tiene que entender que la lucha continúa. Que para tener la transparencia, para tener gobiernos responsables y que respondan al pueblo, el pueblo tiene que exigir. Y eso quiere decir que el pueblo no puede descansar. Tiene que entender bien que son ellos que definen el propósito del gobierno. Y son ellos que exijan resultados. Y yo creo que las elecciones que vienen el 25 de octubre son muy importantes. No solamente en términos de determinar quién va a liderar el país. Pero también en mostrar claramente a la región y al mundo que en la democracia uno puede hacer cosas importantes por las urnas. Con una vocación pacífica. Pero con una determinación. Y yo solo quiero felicitar al pueblo guatemalteco y subrayar nuestro compromiso y nuestra solidaridad. Thomas Shannon, gracias por compartir con la Red Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, es Thomas Shannon. Vamos a la pausa cuando regresemos más en la Red Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!